El Consejo Comarcal del Bierzo ha celebrado en su sede el Día Internacional contra la Violencia Machista, con un acto en el que se ha leído el manifiesto aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias y se ha guardado un minuto de silencio por las 41 víctimas de este año. El presidente Olegario Ramón ha recordado que el Consejo cuenta con un departamento con 7 profesionales para atender a mujeres víctimas de todos los tipos de violencias de género. En ese departamento, en el año 2023, hemos atendido a 43 mujeres víctimas de violencia de género, 28 de ellas de los diferentes pueblos del Bierzo, 25 de la ciudad de Ponferrada. Por otro lado, en lo que llevamos de año, el Consejo ya ha atendido a otras 30 mujeres de entre 22 y 68 años de edad, 10 de los pueblos de la comarca y 20 pertenecientes a Ponferrada. De esas 30 mujeres, solo 3 tenían cierta independencia económica, ciertas prestaciones, mientras que 27 de ellas no las tenían. Son, en su mayoría, mujeres españolas, frente a un tercio de mujeres extranjeras. Por ello, en el Consejo, además de prestar los servicios de atención jurídica y psicológica, se ayuda a las víctimas a encontrar trabajo a través de diferentes planes y el proyecto ALBA, que desde el año 2021 ha contado con 51 mujeres participantes, algunas de ellas procedentes del ámbito de la prostitución. A otras de ellas, el Consejo les ha asesorado e informado sobre la obtención del permiso de conducir y la convalidación de sus títulos académicos.